Solamente cierra los ojos y escucha esto, el diamante varela a tus sentidos. Tal vez, no sea lo que tú pensaste, no sea lo que tú imaginaste, no sea lo que tú querías, no sé. A mí ya me cerró la herida, mi alma y mi mente, puro sol, me dicen que te encuentran llorando. Me dicen que te encuentran sufriendo, perdona por lastimarte y hacerte sufrir. Si yo pudiera darte mi vida, te juro que feliz lo haría, yo la daría para siempre, para hacerte feliz. Preciosa, si te encuentras llorando, escucha, ríe, borra tu llanto, que mi canto llegue hasta el fondo de tu corazón. Solamente cierra los ojos, deja de llorar, ven camina junto a mi lado. Vamos a soñar, que mi alma contagia tu alma, ven te invito a amar, porque esta noche mi amor, te voy a amar. Ven, busquemos la felicidad. Vamos a viajar, este amor, aunque es prohibido, sabes va a triunfar, porque dueño de mi corazón, no soy. Mi amor, tuyo es y será para siempre, mi amor, tuyo es y será para siempre, mi amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.